...va a haber que abrigarse. Llamame Sergito Pacini así me despertás, o no, amigo. Bueno, 20 y 59 minutos, 19 grados, dos décimas. Estas conversaciones paralelas que me hacen acordar a la madrugada, me acuerdo. Bueno, acá estamos, disfrutando con todos ustedes esta jornada de este cierre. Por mi parte, les deseo, obviamente, que tengan un gran comienzo de semana. Sigan con Roberto Navarro, que tiene un programa enorme acá en Economía Política en C5N. Para todos ustedes, nos espera un día lluvioso, un lunes lluvioso. Una semana con fresco, ¿eh? Así que abrigarse y a disfrutar este comienzo. Una nueva semana nos espera, que tengan un gran domingo en familia. Sigan en la pantalla de C5N compartiendo con todos nosotros esta programación. Que esta semana comienza de otra forma, ¿eh? Sin lluvias. Así disfrutamos con ustedes y por mí, un placer. Como siempre les digo, gracias por acompañarnos el fin de semana. Gracias a la Eleven, gracias a todo el equipo, a Juancho, a Lauti, a Johnny, a Diego, a todos los que están presentes, a Sergito, a nuestros diris también, que hacen de este equipo algo realmente maravilloso. Un placer compartirlo con ustedes y como siempre les digo, sean felices, el resto son consecuencias. Chao. Y si te gusta, no te quedes en la pared. Y si te disgustas, no te quedes en la pared. Las offshore que están naciendo, cada día en Panamá. Todas esas, me parece, son empresas de papá. El ministro Burjai le había dicho que tenía que estar debajo de 90. No sé si han visto los diarios este fin de semana, las principales cadenas hablando del kilo de asado en 79 pesos. Estamos en un momento espantoso de inflación, que va así, ¿no? Este mes va a ser muy alto, tal vez el mes, no, tal vez no, va a ser el mes más alto. Este mes de abril o de mayo. Este mes que estamos pasando ahora. Abril, sí. Vamos a estar entre 6 y 7 puntos, una monstruosidad. Tal vez no es espectacular, pero es un trabajo decente. ¿Cuánto cuesta el litro de leche? 20 dólares. Yo no sé de qué me hablan, de qué me van a acusar. Si yo nunca he trabajado, son empresas de papá. Y si hay cuentas de mi hermano, de mi primo, qué sé yo, todos tienen sus cuentitas en el pro. Hay de un tío, hay de un cuñado, pues somos un familión. Ahora dicen que hasta el perro es evasor. En nombre de derechos, de la población LGBT, de la población LGBT, del pueblo negro exterminado en las periferias, de los trabajadores de la cultura, de los sin teto, de los sin tierra, yo voto no al golpe y durmán con esta, ¡canalhas! Tiro de muerte, en el corazón, en la alma del pueblo brasileño. Es sí, Eduardo Bolsonaro. Y Lula que se va a la cadena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo solo ponía el gancho, y no hay nada que ocultar. Las denuncias de lavado, son maniobras de los K. Había funcionarios del gobierno actual, el gobierno del presidente Macri, que habían comprado dólar a futuro, que es la causa por la que se le está juzgando a ella. ¿Esto qué sabe usted? ¿Esto es cierto? La verdad es que yo me acabo de enterar... ¿Esto qué sabe usted? ¿Esto es cierto? La verdad es que yo me acabo de enterar... ...de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Rosales, decimos, la auxiliar de portería. La auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el del tema. ¿Por qué se murió? No. ¿Ah, sí? Sí, hace como tres años ya. ¿Cuándo fue? ¿Hace tres años? Sí, 11 de febrero del 2012. ¿Ah, sí? Y la hija también murió. ¿La hija también? Ah, no puede venir. ¿Cuándo fue la hija? 26 de julio este año, ¿cómo evita? No, 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 no. Y bueno, también corren, murió. Ricardo Retardo, maestro del destiempo. Mierda, todo se degenera. La hija trampa no se espera. Sea como sea hay que escaparle. A toda esta banda de charlatales. Mierda, este caos apesta. Y solo nuestra muerte alimenta. Pucú. Echando mal hay que protesta. Por sacar todo el valor afuera. Ya probamos en el 2002 con leyes que prohibían. Y eso no trajo más trabajo. Destruyó trabajo. Para que nadie crea y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste, estamos al contrario. Como bien dijo el jefe de gabinete, poniendo el foco fiscal en los más débiles, en los más vulnerables, como lo anunció el presidente este fin de semana. En la revista Time, fijate que el título es Campeón de la Reforma Económica. Champion of Economic Reform. Le dice así el jefe del fondo NML, Elliot, a Macri. Haciendo estas obras, generamos trabajo de calidad. Si alguien cree que se llevó la plata suya, no es Cristina. Es Mauricio Macri. El que se llevó nuestra plata es Mauricio Macri. Se la llevó afuera. La de todos nosotros. Siempre es muy lindo dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por primera vez, por primera vez nos ocurre en Argentina que a pocos meses de asumido un gobierno tenemos que hablar de casos de corrupción, de graves casos de corrupción. La semana pasada te contamos acá que Bonadio estaba tratando de hacerte mirar para otro lado. Que Bonadio, que se apresta a procesar a Cristina Fernández de Kirchner por el tema del dólar futuro, tenía, tenía él en los expedientes que los que habían comprado dólar futuro habían sido los que devaluaron. Habían sido algunos de los principales funcionarios del gobierno de Cambiemos. Hoy, hoy te vamos a mostrar, te vamos a dar una vuelta más, pero una vuelta muy grave, una vuelta inimaginable en todo esto que está ocurriendo con el dólar futuro. Te vamos a mostrar que uno de los principales funcionarios del gobierno, que ya te contamos el otro día que había comprado dólar futuro, que no lo vendió, que no deshizo su posición cuando asumió el gobierno, sino que se quedó con el negocio en la mano. Bueno, él, que fue el que decidió devaluar, tuvo una reunión reservada el domingo posterior a que asumió Mauricio Macri. Mauricio Macri asume el 10, el domingo 13 hay una reunión reservada en la que este funcionario se reúne con el presidente de Rofex, con la gente que vende dólar futuro y con otro funcionario. Y él maneja el precio de corte, él decide cuánta guita va a ganar él mismo que compró. ¿Sí? En este negocio de dólar futuro, después te lo vamos a volver a explicar, vos ganás con la diferencia entre un precio base y cuánto cuesta en el momento que vence el papel que vos compraste. ¿Quién decidió cuánto iba a ganar él, el mismo que compró el papel? Un escándalo nacional, lo hablamos antes de dar la información, con abogados, con gente que está muy metida en esta... Con ex jefe de gabinete, todos me decían, es el mayor escándalo que se haya visto en un gobierno que recién asumió. Un delito cometido a los tres días de asumir. Eso te lo vamos a contar dentro de un rato. El negocio del dólar futuro va a ser difícil que Bonadio siga mirando para allá, si el curro estuvo para acá. Muy fuerte lo que tenemos para contarte dentro de un rato. Pero además, durante toda la semana se habló de la tragedia de Costa Salguero. Solamente sucedió, solamente tiene que ver con los narcotraficantes, solamente tiene que ver con los privados que organizaron la fiesta, o hay una fuerte responsabilidad del gobierno de la ciudad. Ahora, te vamos a mostrar el expediente que muestra las irregularidades del gobierno de la ciudad. Te vamos a mostrar algo que no lo vas a poder creer. Una fiesta en donde entran más de 10.000 personas es como organizar un evento en un estadio de fútbol. Necesita una habilitación, necesita que vos llegues a una serie de requisitos, necesita una inspección antes de hacer ese evento en donde va a haber miles de personas. Esa inspección jamás se realizó. Te vamos a mostrar los documentos que muestran las irregularidades cometidas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en esta tragedia en donde murieron 5 chicos. Pero antes, vamos a empezar hablando de los Panamá Papers. Te mostramos hasta ahora, la semana pasada, que el presidente de la nación, Mauricio Macri, tiene 13 sociedades anónimas en paraísos fiscales. En la semana, el diario de la nación publicó algunos empresarios que aparecían en estos listados de investigación del consorcio internacional, de investigación prácticamente a desgano, en una nota en donde los primeros 3 o 4 párrafos hablaba de otra cosa, y al final muestra algunos empresarios. Bueno, mirá, generó mucha bronca el tratamiento que se dio en Argentina, de los periodistas argentinos que forman parte de ese consorcio, allá en Alemania, allá en Estados Unidos, a donde realmente recibieron la información. Generó tanta bronca que esta semana, escuchá lo que te voy a contar, están analizando nombrar dos nuevos periodistas argentinos. No sacarían a los que están, pero pondrían dos nuevos periodistas argentinos, porque están absolutamente disconformes con el tratamiento que le dieron al tema. Nosotros hoy te vamos a mostrar toda esa información que no salió acá en Argentina, te vamos a mostrar los nombres de todos los empresarios que tienen sociedades anónimas y cuentas en el exterior, por un total de 350 mil millones de dólares. A ver, lo que está saliendo en este momento en los diarios en el mundo es que esa es la principal razón de que la economía está estancada en el mundo desde hace ocho años. La fuga de divisas, los paraísos fiscales. Eso dicen todos los diarios del mundo, menos los de acá. Todos los diarios del mundo están acusando con el dedo a los funcionarios públicos y a los empresarios que se llevan la guita afuera, creando una montaña gigantesca de negocios financieros y dejando la economía real sin guita. Porque si vos sos el principal fabricante de alimentos del país y ganás guita vendiéndole a la sociedad alimentos, y después esa guita en vez de reinvertirla y generar dinero, te la llevas afuera y la metes en un paraíso fical y encima al llevártela, te la llevas en negro y no pagás impuestos, entonces jodés al país. Porque no reinvertiste en tu país y jodés al país porque evadiste plata. Porque no pagaste tus impuestos. Bueno, eso los hicieron los principales empresarios del país. Los que se reunieron el otro día con el presidente de la nación, en Olivos, eso lo hicieron. Te vamos a dar todos los nombres, cuántas guitas están llevando, y te vamos a mostrar que los medios del mundo están diciendo que ese es el principal flagelo del mundo, que eso es lo que está deteniendo la economía en el mundo. Hay muchos libros que dicen que en Argentina que hay inflación desde hace 60 años. La principal razón es esa. Sube el dólar porque se llevan los dólares. Hay que emitir porque hay evasión fiscal, porque se lo llevan sin pagar impuestos. Hay menos oferta de bienes porque no se produce, porque la guita que ganan se la llevan afuera. Mira, bueno, acá en Argentina los periodistas que tenían que dar esos datos no los están dando, no te están dando todos los nombres, no te están explicando la relevancia de esos temas. En estos días cuando se dieron nombre de empresarios en todo el mundo, salieron en la tapa de los diarios. Acá no. Este problema es viejo. No es una cuestión contra este gobierno nada más. Este problema es viejo. Mira, la crisis de 2001 se generó, cuando explotó el país y llegamos al 60% de pobreza, se generó tras el corralito, ¿te acordás? El corralito, cuando te dejaron tus depuestos adentro, es porque había habido fuga de divisas antes. Nosotros lo contamos en ese momento. Nos costó muchísimo, muchísimo que tuviera repercusión en este país. En este país es muy difícil contar lo que ocurre. Yo quiero que veas un minutito de cuando lo contábamos en ese momento para que recuerdes que ahí tampoco te lo estaban contando y después te quedó la guita adentro. Mirálo, esto es 2002. Mirálo. Se llevaron 3.000 millones de dólares el año pasado y al llevárselos provocaron la crisis financiera que terminó en el corralito, en el default, en la devaluación. Ustedes los conocen. Amalita Fortabat, Jorge Bor, Arturo Acevedo, el principal accionista de Asindar, Luis Pérez Compán, Richard Hangler, los de siempre. Son los dueños de la Argentina, los que ganan siempre. El año pasado fugaron sus dólares al exterior y dejaron al resto, a los que pierden siempre, adentro del corralito. Para colmo, cuando se llevaron la plata, se olvidaron de declararla del fisco. Se encontró en un muestreo de los que fugaron el dinero del país el año pasado, un 70% de evasión impositiva. Girar dinero al exterior no es delito en Argentina. Vamos a aclararlo. No es delito. Los que evadieron, sí. Pero es nocivo para la economía del país. Los argentinos tienen 150.000 millones de dólares en el exterior. ¿Saben cuánto es 150.000 millones de dólares? Es más que la deuda pública, esa que nos tiene ahorcados, que nos está matando. Es más, restringe la inversión. Porque no reinvierten lo que ganan. Lo ganan acá y se lo llevan. Esos responsables no son los mercados, como le cuentan siempre. ¿Qué son los mercados? Los mercados son gente. Y en Argentina son unos pocos. Ya lo habían hecho en 1989, ¿se acuerdan? Y voltearon a Alfonsín y terminamos en hiperinflación. Lo hacen cada 10 o 15 años. Que nadie se engañe con el discurso neoliberal de que la plata es de ellos y hacen lo que quieren. Que quede claro. La plata es de ellos. Las divisas son del país. Lo dice la Constitución. En ese momento yo hablaba de 150.000 millones de dólares. Y decía, esto ocurre cada 10 o 15 años. Ahora, 14 años después, hay 350.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Esta investigación hizo salir a la luz los nombres de quiénes son los que producen acá, ganan guita con vos. Que está bien que ganan guita con vos, que vos sos el consumidor. Pero la idea de una sociedad, la responsabilidad del empresario es reinvertirla acá. No llevársela, y mucho menos llevársela a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Mirá, no te están contando acá la gravedad que se le está dando a esto en el mundo. Nosotros te vamos a mostrar ahora, lo que no está saliendo en los diarios, qué se opina en el mundo sobre esto que hizo el presidente, que hicieron sus ministros y que hicieron los principales empresarios del país. Llevarse la guita afuera. Mirá, primero te voy a mostrar esto. Es un libro La Isla del Tesoro, en donde Nicolás Jackson cuenta, fíjate que, digo, livianito, acá pone los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo. Él dice que se robaron. Los hombres que se robaron el mundo. Acá usás esas palabras, te dicen que no respetás las investiduras. Nicolás Jackson, el principal investigador en paraísos fiscales, dice los hombres que se robaron el mundo. Yo quiero que veas una parte de este texto en donde Nicolás Jackson habla sobre esto. ¿Lo tenés, Mariano? Dale, muestralo. Depende de la manera de medirlo, la figuras son absolutamente desagradables. La mitad de todo el mundo de la trade, en un modo, passaron a través de las tax havens. Y el ranking fue muy claro. El Estados Unidos fue top. Y en el topo de este ranking, hay grandes OECD países. Los Estados Unidos, Luxemburgo, un gran gran horde de la off-shore system que la gente no sabe realmente de nada. Los Estados Unidos, 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 por fuente del mundo, 三 Estas son las cosas que no te están contando acá. Mirá, muchas veces nosotros decimos aquí o publicamos en el estape web alguna información que los grandes medios no levantan. Iván Yagrosky publicó que uno de los que compró dólar futuro fue Lustó, el embajador en Estados Unidos. Hoy, hoy, Elisa Carrío pidió que renuncie. Es decir, por estas cosas los funcionarios renuncian en el mundo. Por tener la guita afuera, por comprar dólar futuro y quedártelo y ganar después de que vos mismo devaluás. Por estas cosas en el mundo renuncian. Te vamos a dar hoy nombres de empresarios que se llevaron la guita afuera. Los nombres de los empresarios que se llevaron 350 mil millones de dólares que están hoy afuera. Hoy deberían estar pagando impuestos por esa guita acá. Y esa guita está afuera y la están evadiendo y no salió en los diarios por más que surgió de la investigación de Panamá Papers. Mirá, vamos a ver lo que están diciendo en este momento en España. En España sobre esto. Mirá, mundo offshore. Las consecuencias del mundo offshore son devastadoras. No solo pierden millones en recaudación de impuestos que servirían para sanidad, educación e infraestructura, sino que se alientan las relaciones entre países y se agrava la desigualdad. A ver, a ver, en los grandes medios de Argentina están encubriendo al presidente de la nación que tiene las cuentas afuera y a los principales empresarios del país. En cambio, en Europa, en Estados Unidos, todos los días este tema de Panamá Papers es tapa y dicen cosas como estas. Dicen cosas como estas. Mirá, en España también, en España, se está pidiendo la renuncia de un ministro, un ministro, y renuncia al ministro. Es decir, se están haciendo cargo de que cometieron el peor de los pecados, que es generar dinero en tu país, con tus consumidores, con tu gente, con tus laburantes, y esconderlo en un paraíso fiscal. No solo no reinvertís, sino que evadís impuestos. Vamos a ver el tema del ministro español. Juan Manuel Soria dimite como ministro de Industria en funciones. Soria renuncia como titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y abandona totalmente la vida política. Escuchá, no solo renunció, abandona la vida política tras saltar a la luz su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales. A ver, paro acá nomás, porque con esto está dicho. Así están tratando los medios internacionales el tema. Yo te lo voy a mostrar antes de darte los nombres que te están ocultando para ver si tenemos conciencia de que lo que está ocurriendo hoy en el mundo es el mayor escándalo económico y financiero desde que se tenga memoria, y acá te lo están escamoteando. Acá te lo están escamoteando, no te lo están contando. Esa es la principal noticia. Después te voy a hablar del funcionario que cometió el primer hecho de corrupción del gobierno del PRO a tres días de haber asumido con el negociado de dólar futuro por el cual Bonadio quiere meter presa a Cristina. Pero antes te voy a mostrar quiénes son los empresarios que están llevando la guita afuera y qué dicen los otros diarios para ver si podemos tomar conciencia de que acá nos están tomando por boludos, no nos están diciendo la verdad de qué se trata esto de tener una S.A. en un paraíso fiscal. Mirá, vamos a ver The Guardian en Inglaterra cómo lo trata. Mirálo. Un mundo de riqueza oculta, dice The Guardian de Inglaterra. ¿Por qué apuntamos a las offshore? La filtración muestra cómo los poderosos evaden impuestos y agrandan la brecha que los separa de los pobres. El público se cuestiona la inmoralidad de un sistema que beneficia a los ricos. El sistema político no debe tolerar esta desigualdad. Decime una cosa, ¿vos leíste esto en el diario La Nación y Clarín, que son los que están administrando la información? ¿Vos leíste a alguien que diga esto? ¿Vos leíste que esté en la tapa? ¿Vos leíste que se le pida la renuncia a los más altos funcionarios del gobierno que tienen cuentas afuera? Mirá, tenemos algo más de The Guardian. A ver, otro más de The Guardian, que obviamente todos los días, todos los días, todos los días lo tratan. ¿Qué dice? Los políticos no saben el precio de la leche, pero saben cómo esconder una offshore. Mirá cómo tratan en la tapa los grandes diarios del mundo. Los empresarios que arman una empresa en un paraíso fiscal solo piensan en la plata. No se preocupan del impacto de los que no tributan en su país de origen porque no les importa. Escuchá cómo tratan a sus funcionarios los medios del mundo y cómo están tratando acá a los funcionarios, entre ellos el presidente de la Nación, que tiene 13 sociedades anónimas en el exterior. Es muy fuerte el escándalo de corrupción en este momento. No atañe solo al gobierno nacional, sino a los medios que lo encubren. Por eso van a poner otros dos periodistas, porque los dos que nombraron están encubriendo. Mirá, vamos a ver, ya que estamos en Inglaterra, vamos a ver cómo están tratando a Cameron. Acá no te lo ponen en la tapa, ¿no? Mirá cómo lo están tratando a Cameron, a su primer ministro. Todos los días, todos los días, escándalo, escándalo, escándalo. Todos los días. El primer ministro, 30.000 liras. Mirá. ¿Todavía tenés tu fortuna en la Isla Secreta? Así tratan, así le preguntan a Cameron, así lo tratan. Sale en la tapa de los medios todos los días, todos los días. Mirá, mirá. El primer ministro revela fortuna en la escondida, mirálo. Mirá cómo tratan a Cameron todos los días. ¿Vos viste esto acá con nuestro presidente? Los diarios más importantes, ¿eh? Son los diarios más importantes. De Guardian otra vez. Mirálo. Cameron, admite que sí tiene fortuna afuera. Mirá la cara que le ponen, mirá las fotos que le ponen. De Guardian otra vez. Así lo tratan en el mundo, lo tratan en España, lo tratan en Inglaterra, en Argentina. Te están escondiendo. Nosotros dimos la semana pasada nueve S.A.s del presidente Macri. ¿Vos lo viste en algún medio? Me levantó, me levantó el tema David Cufré en Página 12 muy bien. Los otros medios lo están tapando. Están tapando que el presidente no tiene dos ni tres S.A. en el exterior. Que tiene trece. Los medios están tapando las responsabilidades de este gobierno y las responsabilidades de los grandes empresarios del país que deberían estar en el banquillo. Si realmente estamos haciendo un Mani Politi, deberían estar en el banquillo. No te están dando los nombres, no te están dando la guita y no te están diciendo el nivel del problema. Mirá The New York Times cómo trata el tema en estos días. Mirá. Delaware es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Mirá lo que dice The New York Times. Una cueva de ladrones. Los Estados Unidos se han convertido en el vehículo elegido para el narcotráfico, el crimen organizado y los políticos corruptos que buscan evadir impuestos y valar y lavar dinero. Esto lo dice John Cassara, agente del Tesoro de Estados Unidos. Escuchame. Acá el único que usa la palabra ladrón en televisión soy yo. Y me dicen que está mal, que soy exagerado, que debería cuidarme. En todos los países del mundo están tratando a los tipos que tienen paraísos fiscales como ladrones, porque evadir dinero, evadir sobre 350 mil millones de dólares que tenían los argentinos en el exterior, es robar, te la están robando a vos. Cuando no alcanza la guita y te dicen, mirá, te tengo que subir la electricidad porque tenemos que hacer un ajuste porque no alcanza la plata. Tenemos que sacarle los descuentos a los medicamentos de los jubilados porque no alcanza la plata. Tenemos que cortar la moratoria y ya el próximo año va a haber 150 mil mayores. que no van a tener jubilación porque no alcanza la plata. Tenemos que sincerar la economía porque estamos gastando de más. Y estos tipos tienen la guita afuera, 350 mil millones de dólares. Vos sabés los impuestos que deberían pagar por esa fortuna. La tienen escondida afuera. Y ahí está el presidente. Y ahí están los principales ministros. Y ahí están los principales empresarios del país. Y vos no te enterás y te sincerás contento. Y decís, qué bueno que me aumentan el transporte porque ahora estamos sincerando el país. Te están tomando de boludo. Son los mismos tipos que se llevan la guita afuera y que son dueños de los medios, que no te lo están contando y te lo cuentan los otros medios del mundo. Y te están diciendo, voy a tener que cambiar los periodistas porque los que elegimos para esta investigación se hacen los boludos. y no te dan los datos. Hablé yo directamente con esa gente. Los tipos están furiosos por el tratamiento que le están dando Nación y Clarín. Mirá. Vamos a seguir con lo que dice el New York Times. Mirá. Dale. Poné la segunda parte sobre el mismo tema. De largo de una cueva de ladrones. La misma nota de la segunda parte. La ruta del dinero. Mirá, ellos le llaman la ruta del dinero a los paraísos fiscales. Qué raro, ¿no? La ruta del dinero lleva al Estado de Delaware. No podemos obtener ninguna información y no sabemos qué hacer. Tendremos que cerrar la investigación, dice John Cassara, agente del Sol de Estados Unidos, que se rinde en el New York Times y dice, no puedo investigar. Porque la tipo... A ver, cuando acá vos le preguntás al presidente, ¿usted tiene la guita afuera? No, a mí me pusieron en el directorio, yo ni me enteré. Claro, si nosotros no podemos meternos en el paraíso fiscal a ver si el tipo es accionista o no. ¿Estamos seguros de que sí? Porque figuran todos los socios de Sebel y de todas las empresas de ellos. Sabemos que sí, pero no podemos probarlo como le pasa a los periodistas de todo el mundo. Pero los periodistas de todo el mundo te lo cuentan. Porque saben que después el desempleo en países como el nuestro, el hambre, tienen que ver con estos tipos que esconden la guita afuera. Eso está pasando hoy en Argentina. Mirá, los organismos internacionales, como Amnistía Internacional, por ejemplo, están hablando de eso, de lo que no se habla en la Argentina. Mirálo. ¿Lo tenés ahí? El estado de los derechos humanos en el mundo. En el África subsahariana, por ejemplo, a pesar del considerable crecimiento registrado en muchos países, millones de personas siguen viviendo en unas condiciones de pobreza que ponen su vida en peligro. La corrupción y el flujo de capitales hacia paraísos fiscales establecidos fuera de África siguen siendo dos de las principales causas de ello. A ver, todo el mundo dice que los países no se desarrollan, que hay desempleo, que hay hambre por culpa de la fuga de divisas. Y acá, cuando se desata el mayor escándalo, porque aparece la información y sabemos quiénes son, con nombre y apellido, los que fugan la guita, esa la tienen los dos medios que están justamente encubriendo al gobierno actual. Entonces no te enterás ni quiénes son, ni de la gravedad del hecho. Eso es lo que está pasando hoy en Argentina. 350 mil millones... Mirá lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que no es de izquierda, obviamente. Para eso, fiscales causan pobreza en especial en países de desarrollo. Un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional ha revelado una vez más las graves consecuencias que tienen los fondos millonarios escondidos en los paraísos fiscales. Esto, esto... A ver, ¿tenemos lo del G8 también? Ponelo, a ver. Ponelo del G8. Mirá. Todos están hablando de eso. Todos hablan de esto. El G8 se comprometió a tomar acciones contra el lavado de dinero. Los dirigentes de las ocho mayores potencias industrializadas, Alemania, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y Rusia, se comprometieron hoy a tomar nuevas acciones contra el lavado de dinero y las compañías fantasmas que evaden el fisco en paraísos fiscales. A ver. Esto se está tratando en todos los países del mundo. Vos pasás los canales en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y todos se están hablando. Algunos tienen a su presidente, como acá, muy pocos. Hay cinco, sobre 210 países del mundo, hay cinco que tienen a su primer mandatario con sociedades anónimas en paraísos fiscales. El resto está hablando igual, indignado por los empresarios, indignado por los ministros, indignado por la cantidad de tipos que se llevaron la guita afuera, la escondieron y no pagaron impuestos. Porque todo el mundo está teniendo problemas de desempleo, de crisis, de recesión. Y la principal razón, todos están diciendo, es esa. Acá, en Argentina, no te lo están contando. Vamos a ver, vamos a ver la Unión Europea. Ahí está. Vamos a ver lo que dice la Unión Europea. La Unión Europea acuerda poner fin al secreto bancario. Europa pierde cada año un billón, un billón de euros por los sumideros de los paraísos fiscales que permiten la evasión de impuestos a grandes fortunas y multinacionales. En una cumbre en Bruselas, los líderes de los 27 países de la Unión Europea acordaron ayer reforzar la lucha contra este problema. Lo que te estamos mostrando es la diferencia del trato que están haciendo en Argentina y en el resto del mundo. En el resto del mundo lo consideran el principal escándalo político-económico de las últimas décadas y consideran que esto es el responsable de las recesiones, del desempleo y en muchos casos del hambre que está habiendo en el mundo. Acá, acá, te están engañando. No te están dando los nombres que te los voy a dar ahora y no te están hablando del real problema, de la dimensión de lo que está ocurriendo. Vamos a ver lo que dijo Sarkozy sobre el tema. Mirálo. No tengo idea, me mataste. Esto no solo es el primer mananterio de Francia, sino el titular de la Unión Europea en ese momento que van rotando. Los grandes presidentes del mundo, los que no tienen la guita en paraísos fiscales, piensan que este es el peor flagelo de la economía mundial. Vamos a ver ahora, quizá lo más fuerte que escuché sobre paraísos fiscales, lo dijo Barack Obama. Mirálo. En esta gran cantidad de datos de Panamá, hay un montón de responsabilidades de los ciudadanos que los ciudadanos tienen que abiden por. Aquí en los Estados Unidos, hay luchas que solo los pequeños y poderosos corporaciones tienen acceso a, tienen acceso a acciones de acciones, y están ganando el sistema. Las familias no están en la misma posición de hacer esto. Aclarado el punto, aclarado el punto, es decir, lo que realmente significa esconder una sociedad anónima en un paraíso fiscal, tener la guita afuera. Aclarado el punto, vamos a dar los nombres de los grandes empresarios que ganan plata con vos acá. Y está bien que te vendan cosas, que produzcan y te la vendan, pero la idea es que después la reinviertan, y den empleo, y generen riqueza, y desarrollen el país. Esa es su responsabilidad empresarial. No llevarse la guita afuera. Y mucho menos, ya llevarse la guita afuera es considerado una inmoralidad en cualquier país del mundo. Llevársela y evadir es un delito, un delito penal, que además es penado con la cárcel. Vamos a ver. Él dice que él te conoce. Ahora lo vamos a conocer a él. Alfredo Cotto. Miralo. Alfredo Cotto controla el 30% del mercado de submercados. Tiene más de 120 sucursales. Estuvo en la reunión con Mauricio Macri. Hay cuatro grandes cadenas de submercados que se quedan con todo lo que vos comprás. El 30%, el único argentino, es este señor. Uno decía, bueno, entre el productor y el consumidor son todos extranjeros menos Cotto. Qué suerte que la guita de Cotto queda en Argentina. No. Cotto tiene la guita afuera. Mirá lo que sale en la investigación de este consorcio de investigación internacional. Alfredo Cotto, de submercados Cotto, controla Leopold Company desde 2012 y otras tres en las Islas Vírgenes. Cuatro, cuatro sociedades anónimas en paraísos fiscales tiene el principal submercadista argentino y uno de los cuatro grandes supermercadistas de Argentina. Alfredo Cotto tiene la guita afuera. La esconde en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Vamos a mostrar a Amalita Fortabat. Ya se murió, pero la familia maneja una enorme fortuna. Hasta hace poco la manejaba Alfonso Prat-Gay. ¿Se acuerdan? Su gran empresa, Lomanegra. Entre los 50 más ricos de la Argentina, figura, estuvieron en la reunión con Macri, la gente de la empresa. Acá te estamos presentando a la familia Lacroze de Fortabat y ahora vamos a ver la S.A. en paraísos fiscales que tiene la familia de Amalita Fortabat. Ahí está. Roswell Enterprise operó en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles y aún... Ah, perdón. Y aunque la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat falleció, siguen activas. Me voy a caer para leer acá. A ver, estamos hablando de los dueños de la Argentina. ¿Te acordás de ese libro que escribió Majul, Los Dueños de la Argentina, en el que estaba Macri también? Los dueños de la Argentina suponíamos que tenían la plata afuera. Suponíamos. Ahora lo sabemos. Y esa noticia se conoció esta semana. Inale leó bola. Algunos nombres los ocultaron y otros los pusieron en una nota, en el medio de un montón de párrafos que te engañaban. Primero te mostramos la importancia del tema según lo tratan los medios internacionales. Y ahora te mostramos quiénes son. Mostrame otro, Mariano. ¿Quién viene? Francisco de Narváez. Mirá vos. El amigo Francisco de Narváez, dueño del cronista y accionista de América TV, exdiputado por Unión Pro, declaró 97 millones en su última declaración jurada. A ver qué tiene afuera, Francisco. está vinculado a cuatro sociedades. Wilbrook Trading, Powerhouse Properties, Inc. and Titan Consulting, con una cuenta en Suiza, todas en las islas británicas, y la Esperanza Social Corp, en Panamá. en Panamá. La guita afuera, la guita afuera, cuando le preguntan a de Narváez de qué vive, él dice que él no sabe dónde está su dinero, que él no lo toca, que él no lo administra. Ahora ya sabés a dónde tiene la guita de Narváez. ¿A quién más tenemos, Mariano? Eurnequian, bueno, uno de los dueños de la Argentina, dueños de aeropuertos Argentina 2000, hombre muy cercano al gobierno anterior, estuvo en la reunión con Mauricio Macri, suele llevarse bien con todos los gobiernos, todos los grandes dueños de la Argentina, los más ricos, tienen la guita afuera, y no te lo cuentan. ¿Qué tiene Eurnequian? Tiene varias, tiene varias. Mirá, mirá, operó con Corporación Americana Sudamericana, entre 1096 y 2003 en Panamá. Martín, su sobrina, con su sobrino, con Airfull International desde 2005. La familia Eurnequian, todos los dueños de la Argentina, todos los dueños de la Argentina. ¿Sabés quién está? Claro, ¿cómo lo va a publicar él si es el dueño del diario? ¿Cómo te lo va a contar en sus canales si es el dueño de los canales? ¿Cómo te lo va a contar en sus radios si es el dueño de los radios? Si gracias a la ley de medios sigue manejando toda la información que vos recibís. Por eso cada vez más gente está mirando este programa, porque prácticamente no te podés informar en ningún lado. Héctor Mañeto aparece en el listado. Ahí pusimos alguna empresa. Cablevisión controla el 50% del servicio de TV por cable. Participó en la reunión con Macri. Está bien rodeado el presidente, ¿no? Está bien. ¿Y qué tiene Héctor Mañeto afuera, Mariano? ¿Cuál es esta, Mariano? It's River Associated Corporation operó en las Islas Vírgenes Británicas entre 2001 y 2002. Nosotros te mostramos hace poco que también tiene cuentas en Delaware. Mañeto tiene sociedades y cuentas en todos los paraísos fiscales. Ahora, él no te muestra, obviamente, ni que él tiene sus cuentas en el exterior, ni te habla de la importancia de que la tengan los otros aunque sea. Te lo están escondiendo. Esa noticia ocurrió esta semana en Argentina. Y a vos te estaban hablando del abogado de Lázaro Vez que estaba escondido todo el día a las 24 horas en cadena nacional. ¿Hay que hablar de eso? Sí. Pero esta es la principal noticia en el mundo como te mostramos recién. Vamos a ver. A Madanes. Hay de más. Madanes Quintanilla es el dueño de Aluar. Controla el 95% del mercado argentino de aluminio. 95. Es accionista de FATE y Telefe. Uno de los dueños de la Argentina. Tiene la guita afuera. ¿Dónde la tiene, Mariano? Bueno, Miguel Madanes, Miguel Madanes la tiene en Milton Service en Panamá. Otros miembros de la familia tienen sociedades en Isla Cook y Bahamas. Los grandes dueños de la Argentina. Escuchame. Está Pagani, ¿no? Está el dueño de Arcor, el principal productor de alimentos del país. Bueno, este señor que estuvo el otro día con el presidente de la Nación, controla el 80% del mercado de golosinas, el 30% de galletitas, controla el del arroz, controla el de la yerba. Ahí solo pusimos algunas cosas. Controla prácticamente todo lo que vos consumís en tu casa. Todo lo que vos te alimentás en tu casa, le das a tus pibes. Él es el principal productor de alimentos del país. La familia Pagani. La familia Pagani, que gana el dinero vendiéndote los alimentos, tiene. A ver, Luis Alejandro Pagani maneja Kinan Investment y Roquel Propulsion. Ambas en actividad. Sus hermanos, Mario y Lila, tienen la FICO Group Limited. A ver, yo te digo una cosa. Dueños de un mercado, grandes productores de alimentos. Los dueños de la Argentina, los que manejan toda la guita. Acá hay 200 tipos que producen y te venden todo. Esos tipos todos los años agarran la guita y sin pagar impuestos se la llevan. Compran dólares, hacen subir el precio del dólar, escasea el dólar. Eso genera inflación y se la llevan afuera evadiendo impuestos. Entonces no hay guita y tenés déficit fiscal. Y entonces te dicen, mirá, macho, te voy a tener que subir la luz, el gas, el agua, el transporte, porque tenemos déficit fiscal, ¿sabés? Y nos estamos sincerando, ¿viste? Sí. Bueno, esto es lo que nos están contando. Que los principales empresarios del país... A ver, esta es una cuestión histórica, es la falta de una burguesía nacional. La falta de empresarios que amen a su país, que amen a su pueblo, y que quieran que su país se desarrolle. Que su país no tenga más hambre, que su país no tenga más pobreza. En los países en donde no hay estos tipos, son los países que se desarrollaron. En los países donde están estos tipos, cuidados por los medios de comunicación, que nadie te habla de ellos porque son los principales auspiciantes de los medios de comunicación, porque son los dueños de los medios de comunicación, porque son los dueños de tu vida, que te venden todo lo que vos consumís, y te hacen la publicidad en televisión para que le compres a tus pibes esas galletitas, esos helados, para que vos les compres el arroz, la yerba, los fideos. Después, el dinero que ganan se lo llevan afuera sin pagar impuestos. Eso se supo esta semana y los medios te lo ocultaron. Y los medios te lo ocultaron. La mayoría de los nombres ni te los dieron, y los nombres te los dieron escondidos en párrafos en donde vos seguramente no entendías de qué se trataba, porque estaban escondiendo la información. Por eso el Consorcio Internacional de Investigación va a nombrar dos nuevos periodistas. Es una vergüenza para el periodismo argentino que esté pasando eso, porque están escondiendo a tipos como Pagani. Está Blackier, claro, bueno, Blackier. Blackier controla el 50% del azúcar y el 40% del papel. Pedro Blackier está procesado por delitos de lesa humanidad. Carlos Blackier participó en la reunión con Macri. Dios los cría y ellos se juntan. Tiene lo siguiente. Financier Translemanique y Derby Service en Bahamas. Carbon International Corporation en Panamá. Danmon Trading en las Islas Vírgenes. Eso tiene la familia Blackier. Te vende el azúcar y se lleva la guita afuera. Te vende el azúcar y se lleva la guita afuera. Y no paga impuestos. Y después te piden que hagas un esfuerzo. Esto es lo que te están ocultando hoy en la Argentina. Está Pérez Comprán, el hombre más rico de la Argentina. El hombre más rico de la Argentina. Pérez Comprán es el hombre más rico de la Argentina. El que tiene avión propio. El que tiene 12 Ferraris. Maneja el 90% del mercado de fideos. El 20% del de aceite. El 20% del de yerba. Estuvo con Macri en la reunión. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió no haber estado en esa reunión, Mariano? Gregorio apareció vinculado a Pima Investment. Y Jorge a Impact Holdings. Ambas en Panamá. Ambas en Panamá. Los Pérez Comprán. ¿Qué cosa que estuvieron todos juntos ahí con Macri? No sé por qué se juntan todos. Es una reunión para hablar de la guita afuera. Che, ¿dónde la tenés vos? Ah, yo consigo más interés. Ah, ya a mí no me cobran ningún impuesto. A mí me cobran el 2%. Soy un boludo. ¿A dónde la llevo? Para no pagar nada. ¿Se habrán reunido para eso todos con el presidente? Eso está pasando en la Argentina. Suiz Medical. ¿Tenés prepaga? ¿Tenés prepaga? Suiz Medical. Controlan un 25% del mercado de prepagas. La prepaga más grande del país. Claudio Velocopit. Estuvo con Macri la puta madre. Che, ninguno de los tipos. Esto lo faltó. Con suiz Medical registró seis firmas en las Islas Vírgenes durante 2015. Creó una sociedad en Panamá en 2005 ya disuelta. Avísame si falta alguno de los que tienen la guita afuera. Me parece que los encontramos todos. Con este país, olvídate de desarrollarte. Olvídate. Con estos medios que no te cuentan que estos tipos se llevan la guita afuera y evaden impuestos. En este momento deberían estar pagando impuestos por 350 mil millones de dólares. Y la tienen afuera. Y te lo están escondiendo. Y te lo están escondiendo. Mirá, está Mastelone. Bueno, no sé, digo, no falta ninguno. Controla junto a Sancor el mercado de los lácteos en Argentina. La Serenísima, obviamente. Por si no lo sabés, mirá lo que tiene. Son dueños de Acros Enterprises LTD. A ver. Están todos. Están todos. Están todos. La ganan acá y se la llevan afuera. No pagan impuestos. Se llevan los dólares. Cuando se llevan los dólares, falta dólar, sube el precio del dólar y genera inflación. Cuando se lo llevan sin pagar impuestos, tenés déficit fiscal, hay que emitir dinero, generan inflación. Cuando se la llevan y no reinvierten, producen menos. Entonces hay menos oferta y genera inflación. Además, además de que son la principal razón de la inflación, estos muchachos que se reúnen a ver cómo frenar la inflación, y lo que se les ocurre es sacarte las cosas a vos, sacarle los medicamentos a los jubilados, sacar la moratoria, sacar el plan Conectar Igualdad, sacar el plan Progresar, terminar con todos los derechos que ganaste en los últimos años. Además de eso, este no es uno de los primeros cinco países del mundo por eso. Somos la economía número 25, ojo, no somos pobres. Cuando te dicen, mirá, tenés que vivir como pobre porque somos pobres, no somos pobres. Pero no somos, y esto lo dicen, lo dice mucha literatura en el mundo, no somos una de las grandes potencias porque estos tipos no quieren a su país. No quieren a su país. Pónemelo a Rüemers para, digo, así hablamos de todo. También los que te venden los remedios, ¿sí? Pertenece a la quinta familia más rica de la Argentina, Alejandro Rüemers. Y tiene, en las Islas Vírgenes, es dueño de Like 31 Portfolio, y tiene otra firma suspendida, Rüemers International. A ver, y están, digo, a ver, poné las del presidente, las mostramos la semana pasada, a ver si se acuerdan los grandes medios, ¿sí? Y todas las del presidente Mauricio Macri, todas las S.A. afuera, podés verlas. En total tiene 13, mirá, no nos alcanza con una placa, no nos alcanza con una placa. Ahí las tenés. Mirá, yo te voy a decir una cosa, y con esto vamos cerrando, Mariano, y vamos al tema del dólar futuro. Esta semana se pidieron 16.500 millones de dólares para pagarle a los fondos buitres. Se usaron 9.000 para los fondos buitres y 7.000 quedaron acá. ¿Sabés de dónde sale esa plata? De ahí, de ahí. Es decir, ganan la plata acá, se la llevan evadiendo impuestos, la depositan en un banco, y después el gobierno argentino le pide plata a ese banco y le paga intereses. ¿Me entendés? No solo no pagan impuestos, sino que nosotros después le pagamos intereses para que nos presten nuestra propia plata. Y ni bien llega, se vuelve a ir, porque Stusenegger pidió 5.000 millones de dólares para el Banco Central, ni bien asumió, y ya se fugaron 3.500 millones de dólares. Sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo. Y como levantaron el cepo, control de cambios, como quiera llamarle, sin arreglar nada, sin controlar que estos tipos evadan impuestos, entonces la guita se sigue yendo. Entonces la guita se sigue yendo. Eso está pasando en Argentina hoy, y no te la cuentan. Y vamos, y vamos, hace un rato me dan, como casi seguro, y obviamente que lo están peleando, que quieren nombrar a otros dos periodistas de Argentina, uno podría ser Horacio Borbisky, para que capten esa información que se investigó en el mundo, porque los que nombraron acá, Clarín y La Nación, no solo no te lo muestran, sino que lo ocultan. Sino que lo ocultan. El gran drama en el mundo hoy, en todos los diarios, es esto que te acabo de nombrar. Y los grandes medios no te lo ocultan, porque si no, no te pueden explicar que hay que hacer un sinceramiento, ¿me entendés? Y porque además es una vergüenza figura en ese listado. Es una vergüenza. ¿Cómo mirás a tus hijos, a tus primos, a tu familia, que estás evadiendo impuestos? La semana pasada te mostramos que la gente va a un comedor porque no tiene para desayunar, porque no tiene para almorzar, porque no tiene para cenar, y tiene que ir a pedir y pide, dame un poquito más. Y el del comedor le dice, no tengo más. ¿Cómo mirás después a tus hijos a la cara si tenés la guita afuera para evadir impuestos? Por eso no sale en los grandes medios. Mirá, ahora vamos a volver al tema de la semana pasada, al curro del dólar futuro, al curro del dólar futuro. Hoy, hoy Elisa Carrió, en lo de Mirta Legrán, pidió que Martín Lustó renuncie a su puesto. Martín Lustó, el embajador argentino de Estados Unidos, renuncie por haber comprado dólar futuro. Esto empieza así, o sea, Bonadio imputa a la presidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, porque dice, ustedes vendieron dólar futuro y son los responsables de que el Estado pierda guita. Cuando uno empieza a investigar, lo que se dice es que si lo dejan, si no lo apartan, esta semana la procesa directamente a la presidenta y hay que ver si la detiene o no. Si va a presa directamente la expresidenta o no. Cuando empezamos a investigar nos encontramos con que el listado de los compradores de ese negocio dólar futuro, en realidad nosotros buscamos, dijimos, ¿Tará Cristina habrá comprado? No la encontramos. Buscamos a toda la familia de la expresidenta, no los encontramos. Buscamos a los ministros, no los encontramos. A los secretarios no los encontramos. A los subsecretarios no los encontramos. A los empresarios amigos no los encontramos. Nosotros dijimos, la puta madre, ¿cómo ocurrió Cristina con esto si no nos aparece ninguno? Pronto, digo, supongo que lo van a saber todos ese listado y podrán comprobar esto que estoy diciendo no. ¿Habrá alguno relacionado? Puede ser. Yo no lo conozco. No salió nunca en ningún diario. Pero buscando nos encontramos con que estaban todos. Entonces, el gobierno, los más importantes, compraron dólar futuro, devaluaron y ganaron guita. En ese momento valía 9,50 el dólar. Te decían, yo te vendo y vos lo pagás en marzo, un dólar a 10,50. Si llega a valer más, te doy la diferencia en pesos. En marzo costaba 16 mangos, de 10,50 a 16 mangos, imagínate la que ganaron, 50%. Te mostramos, te dimos los nombres acá. El jefe de gabinete, Marcos Peña, se sacó la pregunta así de encima cuando se la hicieron y pasó. Y quedó. Salió en todos los diarios, eso sí. Porque como lo tuiteó la presidenta Cristina Fernández, salió en Clarín, salió en La Nación, salió en todos los medios que habíamos dado acá, el listado de los funcionarios del gobierno que compraron dólar futuro, devaluaron y ganaron la guita. Hoy te vamos a contar con Iván Jabrosky un agravante excepcional, excepcional, que le da una vuelta a esto que ocurrió. Que es que uno de ellos, quizá el funcionario más alto de los que compró de manera directa, o con una empresa que maneja él, no solo tuvo que ver con la devaluación, sino que estuvo pactando con el que vende dólar futuro, con el Rofex, con los que te venden, estuvo pactando el precio. ¿Me ayudás, Iván? Y lo contamos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bien. Una salvedad brevemente que tiene que ver con otro tema, está estallando ahora. Vamos a aclarar en un ratito algo que tiene que ver con Néstor Grindetti. Sí. Y una... En redes sociales se está hablando de un llamado de Interpol a Grindetti. Ya le pregunté a la gente de Grindetti y me lo aclararon para que no pande el cúnico, ¿no? Como decía... Bueno, igual es que tendrá un cúnico que será él. Sí, no, y las redes también estaban reventando, había confusión en esto. Vamos a hablar de esto. Vos bien aclarabas recién lo de Mario Quintana, ¿no? Mario Quintana. Yo decía, ¿le recordamos a la gente cómo es el negocio, la línea esa que tenemos? Dale, dale, dale. Porque la gente no tiene por qué acordarse cómo era este negocio. Este es el negocio... A ver, por un lado hay dos causas en este momento. Una causa en la que está imputada la expresidenta Cristina Fernández de Quirno. Y en la otra causa es al revés. El fiscal Dilelo pidió la imputación del juez Claudio Bonadio y el testimonio de algunos dirigentes políticos, algunos periodistas. Bueno, hay que ver si el juez Sergio Torres habilita ese pedido del fiscal Dilelo, que dicho sea de paso, tomó algo, no porque lo dijéramos nosotros, sino en la línea que veníamos hablando sobre el quilombo que genera, perdón por los OES, pero el lío que genera que los jueces federales se pongan al frente del último dique de contención de la democracia en Argentina. Dijo, Dilelo, hay una sobredosis de Comodoro Pi. Dijo el fiscal Dilelo, bueno, me parece que es una lío. ¿Lo citó a usted, Chagrosky? Sí, pero igual el juez... Va tranquilo, va conmigo. El juez Sergio Torres tiene todavía que ver si los que pidió que declaren en la causa tienen que ir a declarar. Vamos a aclarar, tanto lo que mostramos la semana pasada como lo que mostramos hoy, lo que vamos a mostrar hoy, está en la causa, Bonadio lo vio. Bonadio está actuando con esta información. Exacto. Yo tengo mis dudas, honestamente, sin ninguna intención de faltarle al respeto a Nicerde Escortés con el doctor Bonadio, si le prestó la debida atención. Casi que creo que es más omisión por falta de labor, si lo digo de un modo elegante, que mala intención. Si me permitís que lo diga. Bueno, vos decís que no, vos decís que no, está bien. Tiene 27 años. Yo no tengo por qué no creer en la benevolencia. No, no voy a romper tu inocencia. Exacto. Y está bien. Exactamente. Miren, vamos a explicarle, por si alguien no se acuerda, como este negocio que guarda. Acá está jugando si va presa o no la expresidenta, Cristina Fernández, o si ahora pueden llegar a imputar a uno de los principales funcionarios de Cambiemos. ¿Sí? A ver, Banoli, hay distintas herramientas para mantener el precio del dólar, que no te suba, que no tengas una corrida del mercado. Banoli le decía al mercado, mirá, yo te voy a decir cuánto va a... Te voy a vender dólar a enero, a febrero. Es decir, yo te aseguro que vos en marzo, por ejemplo, yo te vendo dólar a 10,50. Así te quedás tranquilo y no me andás corriendo en el mercado y me compras dólar. Acordate que Banoli iba a ser presidente del Banco Central en caso de que gane Scioli. No es que era un funcionario que no tenía nada que ver con la fila. En realidad debería haberse quedado igual con Macri. Recordémoslo porque es un dato importante. Igual acá estamos de acuerdo, digo, por lo menos nosotros dos y seguramente muchos de los oyentes, en que, como suele decir alguna mía, la autarquía del Banco Central son los padres, no existe. Digo, los que vendían que el Banco Central tenía que ser autónomo y autárquico, pusieron una figura del gobierno. Está bien, digamos. Vamos a terminar de explicarlo así la gente no se pierde. El dólar valía 9,50. Él, para que no vengan todos a comprarle dólar y no le hagan una corrida antes de las elecciones, le dijo a la gente, que tranquilo, te damos un precio, hay un montón en cada mes. Yo en marzo te lo vendo a 10,50. Exacto. Dame un adelanto del 10% y el resto me lo das en marzo. ¿Qué pasó? Vino Alfonsito y mandó una devalueta y ahí tenés un precio promedio de marzo, ¿sí? 14,98. Exacto. Ahora, los que compraron eso, los que compraron ese instrumento financiero, ganan la diferencia entre el precio pactado y el precio que realmente vale. En este caso, digo, después te vamos a explicar que no fue exactamente así, ganás entre 10,50 y 15, te ganaste 4 manguitos con 50 por cada dólar. Recordemos que es al precio del spot, es decir, el dólar en el que se cancelan los contratos ese día por el precio fijado por el Banco Central. Eso es como en general opera roce. Vamos a aclarar, un tipo que compró 10 millones de dólares, o sea, 150 millones de pesos, gana con un 45%, 70 millones de pesos. 70 millones. De ese negocio estamos hablando. La semana pasada mostramos que lo que nosotros considerábamos grave era que el mismo gobierno de Cambiemos, que decide devaluar, no devalúa a Banoli, devalúa a Alfonso Pratigay, compró, Iván dio el listado de los funcionarios del PRO, de los amigos del presidente y yo, que habían comprado esto y se lo quedaron y esperaron la devaluación y ganaron la guita. Recordemos que también dimos el nombre que no se difundió en la prensa, ni en los medios a lo mejor no tan críticos en el gobierno nacional, de Miguel Galucho, porque el gran problema, o por ahí el conflicto de intereses que parecía haber, era que el gobierno que decide devaluar y después arreglar con los holdouts, tenía en sus filas a funcionarios que habían comprado. Marcos Peña, el jefe de gabinete, la respuesta que da, a mi criterio y con toda prudencia, lo dio en precio insuficiente. Lo de Gustavo Lopete y nosotros lo dijimos, que él había vendido antes de su asunción. Respecto a Mario Quintana, que es de quien nos vamos a ocupar en breves momentos, Marcos Peña dice, Mario Quintana formaba parte de empresas, ¿no? ¿Cómo si acá cualquiera de los chicos que está atrás de cámara dijera forma parte del grupo Indalo? La verdad es que Mario Quintana era el CEO del fondo Pegasus y era el director de Pharmacity, que compraron entre los dos 11 millones y medio de dólares. El CEO, digo, por si te queda alguna duda, es de más arriba, no hay nada arriba de eso. Es el que maneja la empresa. Exacto. Y otro punto, él planteó, el jefe de gabinete, Marcos Peña, que José María Torello, el jefe de asesores del presidente, había vendido a pocos días de asumir. Yo no... Y voy que me pareció la misma línea con lo que Carrió, cuando le preguntaban por los papeles de Mauricio Macri, dijo, me los mostró a mí y está todo aclarado. Yo no tengo por qué no creen en Carrió, pero me parece que la ciudadanía también podría tener acceso a esas pruebas que deslindan al presidente de la nación de una operatoria presuntamente irregular y deslindan o deslindarían a José María Torello de una operatoria presuntamente irregular. Porque si no, es simplemente confiar en la palabra funcional. Carrió es como Dios y dice lo que está bien y lo que está mal y hay que creer. De hecho, yo te escuchaba respecto... Si nosotros sostenemos, como lo sostenemos, que lo de hoy me parece que es un caso distinto, pero hasta la semana pasada, que el dólar futuro era una compra, una operatoria, política monetaria y no constituía un delito, la verdad que lo que dice Carrió de pedirle la renuncia a los funcionarios que compran un dólar futuro, el caso hoy es distinto. El quiebre es hoy. Primero vamos a decir quién fue este señor que fue juez y parte, que decidió en una reunión secreta, un domingo, tres días después de que asumió Mauricio Macri, una reunión secreta en donde se decide cuánto vas a ganar con el negocio del dólar futuro. Uno de las tres personas que estaban en esa reunión, después Iván te lo va a contar con más detalle, cuatro personas, era Quintana. Mario Quintana. Mario Quintana, vamos a aclararlo. Secretario de Coordinación Interministerial. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a decir, bien, ¿qué es ese puesto? Acá no hay un ministro de Economía, ¿sí? Acá hay un ministro de Hacienda que es, para allá hay, uno de trabajo, uno de agricultura, ¿sí? Uno de producción, uno que es el que despide gente, ¿cómo se llama? Andrés Ibarro, de Modernización. Y hay un ministro de Modernización de los despidos, digo, y hay un tipo que los manda a todos, que es el jefe de todos, ¿sí? Ese es Quintana. Acá hay una de las compras de Quintana, Iván. Sí, esto es el fondo Pegasus, del cual Mario Quintana era el CEO, compra como persona jurídica, 1.480.000. Nosotros lo que estuvimos buscando en la semana, perdón, 1.480.000 dólares, que serían 148.000 dólares, lo que explicamos la semana pasada, vos te apalancás con el 10%. Pero vos ganás sobre eso, si ganás un 40%, si ganás un 40% ganaste 600.000 dólares. A ver, Mario Quintana, perdón, Farmacity, cuya razón social es Farm City, como si fuera granja, suya granja, digamos, si usted quiere que sepa que lo va a entender así, es uno de los que más operó de empresas vinculadas a funcionarios de este gobierno. Operó 10 millones de dólares en contratos. Ahí tenemos, tenemos la placa. Farm City operó, ahí está, 10 millones de dólares viacos en Sociedad Anónima, que era la Sociedad de Bolsa. Hasta ahora. Perdón, Farm City es propiedad del fondo Pegasus. Claro. Del cual es una excepción de responsabilidad. Y él es el CEO, el presidente. Por eso él es el CEO de Pegasus. Nadie manda más que eso. CEO de Pegasus, director de Farmacity. A ver si se entiende entonces. Entonces, él es el que maneja estas dos empresas, compra, por un lado, 10 palos, y por el otro lado, un millón y medio. 11 millones y medio de dólares. Cuando asume, él es el que devalúa. Si querés podés decir que devalúa Macri, qué sé yo, él es el número dos. Él devalúa. Entonces, compra dólar futuro, devalúa y gana la guita. Ahora, encontramos una vuelta más, que me parece que lo es todo. Yo digo, esto yo lo consulté hoy con abogados, con ex jefes de gabinete que tienen toda mi confianza, que no son cuestionados por nadie, que hoy están en la oposición de los dos, del kirchnerismo y de Cambiemos. Lo consulté con mucha gente que ha estado en el Estado y que estudiaba no firmar, no hacer ninguna cagada para no ir preso. Y me decían, esto es muy grave. Yo te tiro un on. Yo lo hablé en on con Manuel Garrido, el diputado radical, que era fiscal anticorrupción y titular de la Oficina de Anticorrupción. Ahora te cuento qué me dijo Manuel Garrido sobre esto, que además hay que entender algo, porque vamos a hablar de la ley de ética pública. Mario Quintana renuncia a estas dos empresas, no en el 2011-2012, sino renuncia el 9 de diciembre. Es decir, muy poquito tiempo, un día en realidad, antes de asumir como secretario de Coordinación Interministerial. Si querés te cuento, entonces, de qué va lo que pasó. Dale, escúchame, mostrame la nota que está en el destape web, por si la gente quiere leer más en detalle. Porque Iván le acaba de publicar la nota en el destape web. Un funcionario de Macri decidió el precio a que iba a cobrar el dólar futuro. Él, él, www.lestapeweb.com, él, él, se trata del actual secretario de Coordinación Interministerial. Mario Quintana, quien siendo director de dos empresas, compró más de 11 millones de dólares a futuro. Bueno, no, dale, empezá a contarme. Bueno, primero, a ver si se puede ver acá, no sé a qué cámara, si es aquella o acá el Jimmy. Esta es la testimonial, acá me quedó, esta es la testimonial de Diego Fernández. Si se puede acercar un poco, así se ve la firma del doctor Bonadio. Bueno, después la acercamos. Pero esta es la declaración testimonial de Diego Fernández. Ahí está, ahí está. A ver si se ve acá abajo. Acá, perdón, acá está la firma del doctor Bonadio. ¿No? Si yo mal no veo. Sí, sí, sí. Esta es la firma del doctor Bonadio y ahí está la testimonial, la primera página de testimonial de Diego Germán Fernández. Voy a aclarar algo, ¿no? O sea, hace años que venimos mostrando información en Economía Política y nunca fuimos desmentidos. Digo, acá no te están mostrando una isla, se dice, mira, tú lo presentas ahí, llevó plata, no la vimos, no encontramos. No, no, no. Lo que está mostrando Iván es el expediente judicial. Exacto, es la declaración. Ya está. Ahora, eso ya sucedió. 12 de febrero sucedió, de este año. El 12 de febrero de este año, perdón que se me cayeron todos los papeles, Diego Germán Fernández declaró en testimonial, que es distinto al caso, por ejemplo, del comisionista, dicho con todas las ornas del caso, Leonardo Farinia, que declaró como imputado. Puede mentir, el imputado puede mentir. Sí, exactamente. Cuando vos declarás como testigo, declará bajo juramento y no podés mentir porque te pueden procesar por falso testimonio. Así es. En este caso, declaró Diego Germán Fernández. Usted preguntaba quién es Diego Germán Fernández, pues si es mi primo. No. Es el gerente general de Rofex. Es en líneas sucesorias muy institucional en términos de Estado. Pero no se me ocurre otra figura más clara. Está el presidente, que es Luis Herrera, y está el segundo, que es Diego Germán Fernández. O sea, si vos querías comprar dólar futuro, uno de los principales lugares donde te lo vendían era Rofex. Sí, claro. Sí, ese era el principal operador. Él, digo, la institución y el mercado abierto electrónico donde sobre todo operaban bancos. ¿Qué le dijo Diego Germán Fernández al doctor Bonadio? Esto en el proceso entre la derrota de Daniel Scioli o el triunfo de Mauricio Macri, como usted lo quiera ver, y la asunción de las autoridades que ya estaban anunciadas que iban a ocupar los distintos cargos del Estado. Diego Germán Fernández le dice, de acá en adelante Diego Fernández, para no abundar, dice, en paralelo, en paralelo a algunas cuestiones que cuentan antes, después vamos a subir toda la testimonial, así ustedes la pueden leer. En paralelo se venían llevando a cabo reuniones con las futuras autoridades, a partir de que fueron anunciadas sus postulaciones. En todas estas reuniones, dice Fernández, los futuros funcionarios no objetaban la legalidad de las operaciones, pero sí el precio al que se habían realizado, y argumentaban que existiendo causas judiciales en curso, el Banco Central no iba a poder reconocer la totalidad de la pérdida ante una devaluación, sino que posiblemente recurrirían a algún mecanismo judicial para objetar las operaciones, o al menos los precios pactados. Acá toma envergadura a alguien que, no lo tenemos por qué defender nosotros, pero lo que es justo es justo, que es Federico Sturzenegger. Sturzenegger. Como presidente del Banco Central. Sturzenegger no quería pagar nada. A ver, Sturzenegger mantenía una línea de conducta que era, desde que él era un diputado de la oposición hasta que asumen el Banco Central, él dice, nosotros no vamos a pagar porque esto reviste una sospecha, una ilegalidad. No sé si tenemos el pedido que le mandó Sturzenegger, que mostramos la semana pasada, mejor dicho, la consulta de Federico Adolfo Sturzenegger, lo vamos a ver ahora en un ratito. Recordemos que Sturzenegger estuvo procesado por el megacanje, y ahora antes de poner el gancho a algo, pone 18 abogados adelante. Bueno, lo que dice Fernández es, se mencionaba la denuncia penal de este tribunal, este tribunal es el juzgado federal número 11 del doctor Bonadio, o la posibilidad de presentar en sede contencioso administrativo una acción de lesividad que, para hacerla corta, barrería con todas las operatorias del futuro. Sería atentaria contra la seguridad jurídica, para que se entienda. A ver, explico un poquito yo. Sí, claro, adelante. El dólar varía a 9 mangos y medio, todavía no había asumido Mauricio Macri. Banoli te había dicho, en marzo yo te lo vendo a 10 y medio. Dame un adelanto al 10% y va. Si llega a salir más, llega a salir 15, llega hasta el 16, la diferencia te la doy yo en pesos. ¿Sí? Te la doy yo en pesos. ¿Qué decía Sturzenegger? Mirá, no sé, tomemos como base 15 mangos, que es lo que yo creo que va a valer el dólar. Si vale 16, te damos un peso. Pero no tomemos como base 10 con 50, porque si no nos va a salir 50, 60 mil millones de dólares. Entonces, Rofex lo que quería era que se habiliten los contratos por ser parte del mercado al dólar de Nueva York, digamos, donde operaba Nueva York, que es lo que decía la denuncia de Federico Pinedo. Sturzenegger planteaba, era el todo o nada. Era Sturzenegger, yo te digo, no te lo voy a pagar o te lo pago a 10, que es por donde vos firmaste, porque esto es ilegal. Y Rofex decía, mirá, nosotros operamos con el spot. Rofex defendía a sus clientes. Exactamente. Está bien. Está bien. Nosotros operamos con el spot. Está ahí va muy bien. El dólar del día que fija el Banco Central. Hasta ahí todo el orden. Vamos a la reunión ahora. La normalización del mercado en los días siguientes no iba a ser factible. Esto es después de fines de noviembre. Si no tomábamos una decisión nosotros, le dice Fernández a Bonadio. No obstante lo cual, para mí acá está la clave, ahora vamos a la reunión, se llegó al consenso. ¿Consenso qué es? Es cuando más de una parte están de acuerdo en algo. Sí. Si no, con uno solo no hay consenso. De que los valores futuros de Nueva York eran demasiado elevados. Para ser tenidos en cuenta. Pero que sí constituían una referencia válida las cotizaciones de los títulos públicos nacionales atado a la cotización del dólar oficial conocido como Dólar Link. En criollo, la mitad de camino entre lo que decía Sturzenegger y lo que decía el Rofex. Esto reviste una anomalía en cómo opera el mercado a término de Rosario, porque siempre opera con el dólar del día en el que se cancelan los contratos. Bueno, y acá vamos a El Rey está desnudo. Cuenta Fernández lo siguiente. Increíble que lo haya contado y Bonadio no haya llamado. ¡Traigan a Quintana! Cuenta que se reunieron un domingo. Así mismo, en la última reunión llevada a cabo el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía, nosotros tomamos conocimiento de que el Banco Central, etc., había aumentado su capacidad. Después, insisto, la vamos a subir así la pueden... Y remata, en esta última reunión, también se acordó que si Rofex declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, es decir, menos de 15, pero más de 10, que caiga en la mitad, el mercado podía ser normalizado y obviamente el Banco Central iba a honrar sus obligaciones. Es decir, si vos te acercás a nuestra posición, honramos las obligaciones. Si vos haces lo que a vos te parece, te judicializamos, una suerte de, un apriete que son las herramientas que tiene el Estado. Yo no me horrorizo por esto, me horrorizo por lo que viene a continuación. A ver... Que le pregunta el doctor Bonadio a Fernández, la última reunión le dice, preguntado por su señoría, para que diga quienes participaron, responde, la última reunión del domingo 13 de diciembre fue con Mario Quintana y con Luis Caputo. Bueno, a ver, poneme la plaquita, dejame que yo... Adelante, quería hablar de Turcioner, pero después lo voy. A ver, esa reunión secreta el domingo 13 de diciembre en el Ministerio de Economía estuvieron Mario Quintana, este señor compró 11 millones y medio de dólares a futuro, Luis Caputo, el segundo de Alfonso Prat-Gay y Diego Fernández del Rofex. A ver si nos entendemos. ¿Me podés volver a poner, Mariano, la placa de 9,50, 10,50 y 15? Quintana es el jefe del equipo económico del gobierno. Quintana compra dólar futuro, ¿sí? No lo vende cuando asume, ¿no? No lo vende. No lo vende. No tenemos la información. No lo vende. En lo que tenemos nosotros no lo vendió. No lo vende. Lo sigue teniendo Pegasus y Farmaciti en su poder. Así es. Y acuerda cuánta diferencia va a pagar el Estado de acá a acá. Acuerda un manguito con 40 más que esto. Exacto. Después te digo bien cómo es el punto por... Entonces él acuerda, ponele, para cerrarte un número, en vez de 10,50, 11,80. Él, el tipo que compró ese negocio, le pone el precio. Él es juez y parte. Él es un inversor que no arriesga nada porque él está diciendo cuánto cuesta. ¿Cuál va a ser la diferencia? Quintana decidió, por la suya, ganar sobre 11 millones y medio de dólares que había comprado, aproximadamente un 40%. ¿Sí? Él decide en esa reunión un domingo, una reunión reservada, en el Ministerio de Economía, a tres días de asumir el gobierno, que él va a ganar aproximadamente 4 millones de dólares. Decime, ¿qué dijo Garrido de esto? Bueno, hablamos hoy con el ex titular de la Oficina Anticorrupción. Antes, perdón, este es el papel, Roberto, que el 14 de diciembre, Rofex se junta y dice, vamos a pagar en Dollar Link. Acá está, ahí. Vamos a pagar en Dollar Link, dice Rofex. Este es el acta de Rofex. O sea, el 13 se junta, el 14 Rofex dice, pagamos Dollar Link. O sea, se acordó, está institucionalizado. No es una discusión sobre la nada. Manuel Garrido, hoy hablamos con él, y dice el ex titular de la Oficina Anticorrupción Radical, Alel, habría que investigar si Quintana no incurrió en las conductas prohibidas en la Ley de Ética Pública y me mencionaba algunos artículos. ¿Cuáles eran los artículos? Bueno, el inciso I del artículo 2 de la Ley de Ética Pública, la 25.188, dice que el funcionario prevé abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en algunas de las causas de excusación previstas en la Ley Procesal Civil. Avancemos con esto. El inciso B del artículo 15 plantea abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones, que acá es el eje para mí, particularmente relacionadas con las personas o asuntos, dos empresas, a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años. O tenga participación social. Que tenga claro, Marcos Peña cuando dice, ya no forma parte más de esta empresa, que el tipo renuncia a esa empresa el 9 de diciembre. Exacto. Y el 13, cuatro días después, hace que esa empresa gane 4 millones de dólares. Y dice, y dice Manuel Garrido, habría que investigar si Quintana no incurrió, esto lo dice Manuel Garrido, en la conducta prohibida en el artículo 265 del Código Penal de la Nación, que dice que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que directamente por persona interpuesta o por acto simulado, se interesaré en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Pasar a la limpieza, por favor. Sí, básicamente que no puede, es muy parecido a lo que al inciso B del artículo 15, la ética pública, que no puede intervenir en favor de terceros con los que hubiese estado relacionado. A ver, digo, es tan grave esto, ni Iván ni yo somos abogados, que Garrido está analizando si no hay una responsabilidad directamente penal, es decir, si no se paga con la pena de cárcel esto. No cualquier cosa que hacen los funcionarios se paga con cárcel. Claro. Digo, ¿no? Hay otra cosa que Garrido dice que debería hacer un organismo del Estado, que si yo tuviese que spoilearlo, digo que no lo va a hacer, que es que la Oficina Anticorrupción debería investigar a Mario Quintana. Digo, volvamos sobre el tema. Esta semana, salvo que lo aparten, el juez Bonadio va a procesar a Cristina Fernández de Kirchner por el negocio del dólar futuro. Porque según Bonadio, aparentemente favoreció a alguien. Nosotros la semana pasada conseguimos el listado y buscamos a todos los alguien que podía haber alrededor de Cristina Fernández. ¿Buscamos? ¿Ministros? Yo busqué a todos los ministros, primera o segunda línea, director del Banco Central, segunda línea del Banco Central, empresarios amigos, empresarios no tan amigos, empresas de medios. Bueno, así lo encontramos a Miguel Galucho. No encontraste nada alrededor de la expresidenta. No, no. Nos decimos que no hay. Perdón. Hay 36 mil. Busqué Otesur, busqué Los Sauces, busqué Romina Mercado, busqué... No están. Todos los tildes esos no están. No están. Insisto, son 37 mil nombres, uno va peinando de a pocos. Pero vos pusiste el nombre y aparece, uno aparece. Yo lo sigo buscando. Bueno. Pero sí encontramos que estaban los grandes amigos de Mauricio Macri de toda la vida, los principales funcionarios, ¿sí? Entre ellos encontramos al jefe del equipo económico. Ya eso era una falta grave. Era una falta grave. De hecho, eso salió en todos los diarios. Una vez que lo hicimos, salió en Clarín, salió en La Nación, salió en Perfil, salió en Cronista. Esto que dimos la semana pasada salió en todos los diarios. Ahora, te venimos a decir que el que más compró, y que además es el que tiene decisión de devaluar, porque es el jefe de Alfonso Prat-Gay, estuvo en una reunión secreta un domingo con la otra parte, con la parte del mercado, pactando cuánto iba a ganar él, que tenía 11 millones de dólares comprados. Reunión secreta, domingo 13 del 12 en el Ministerio de Economía. Un domingo, a tres días de asumir, se reúne el jefe del equipo económico del gobierno de Cambiemos y decide que él va a ganar 4 millones de dólares con este negocio. Perdón, un dato de color sobre esto, que esta semana están de parabienes y saludamos el acuerdo con los holdouts, pero la verdad es que Luis Caputo con Quintana terminaron cerrando un precio, que es el de Dollar Link, cuando Alfonso Prat-Gay, en la denuncia en la que testificó contra Cristina Fernández de Kirchner, decía que el precio era 15. Claro. Se entiende, digamos, el secretario de finanzas resolvió con Quintana y con el Rofex que el precio era 12,80. O sea, él en esa reunión tendría que haber resuelto, no, mirá, todos estamos de acuerdo, acá en Cambiemos creemos en los mercados, entonces para nosotros el precio del mercado es 15, por lo tanto yo no tengo que ganar nada. O tengo, ahí era exponencial la ganancia de todos los que habían comprado entre ellos, bueno, que mostramos la semana pasada. Él decidió, la decisión que él tomó, él decidió sobre su inversión, decidió que iba a ganar 4 millones de dólares. Yo digo, la verdad debe ser récord, viste como esos equipos al que le expulsan a un jugador al minuto del juego, o cuando te meten un gol a los 11 segundos del juego, debe ser la primera vez en la historia que hay un hecho de corrupción al tercer día de asumir un gobierno. Al tercer día de asumir un gobierno, una de las principales espadas de Mauricio Macri decidió sobre su propio dinero, tomó una medida económica que le hacía ganar a él 4 millones de dólares. Mirá, en un minuto, en un minuto, en un minuto vamos a hablar de la tragedia de Costa Salguero. En la tragedia de Costa Salguero, donde murieron 5 pibes, hay responsabilidades, obviamente, del narcotráfico. Hay responsabilidades, obviamente, de los privados, de los que organizaron la fiesta. De lo que vamos a hablar es de la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este hecho gravísimo, gravísimo, en donde actuó como mínimo con una negligencia. Vamos a estar. Un hijo dijo Cancún, el otro a la Costa Azul, pero como ella pone la tarjeta, adivinen a dónde se van. Estambul, Ketul. ¡Al mundo! Empezamos con todo. En abril, los lluentes vienen llenos de increíbles descuentos. Y en celulares tenés dos por uno. Sí, comprando un celular, te llevas otro totalmente gratis. Garbarino, pensamos en vos. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. En el que tomo 102, puedo estar en todo. Y ya no me siento cansada. En época de parciales, me preparo con 102. 102 Plus. Vitaminas, minerales, más ginkgo, ginseng y guaraná. Para que tengas el plus que necesitas. 102 Plus. El plus para encarar tu día. Hace falta uno. Hacen falta dos. Hacen falta de ellos. Para convertirme en noche. En muchas. En muchas. Tenemos que romper con esos mitos de que una crema dental solo para sensibilidad, es solo para sensibilidad. Un paciente cuando busca una crema dental, lo que quiere es que le otorgue un aliento fresco, la sensación de dientes más limpios. Como odontóloga yo recomiendo Sensodine. Los pacientes vuelven muy contentos y dicen, uy, qué sorpresa, con una sola crema dental pude obtener todos estos beneficios. Sensodine. Empezá de cero con Levite cero.